Mujeres Misioneras con el Trastorno de Trombofilia Voy a ir un poquito más atrás, cuando a mí me diagnostican de trombofilia es la primera vez que yo escucho esa palabra entonces me quedo como nublada, como perdida de qué es y entonces voy a internet a buscar información y no encuentro mucha información entonces ahí es cuando creo este grupo, incluso me agrego a mí misma, soy mi propia amiga buscando sentirme un poco contenida entonces ahí voy preguntando y voy agregando chicas y después fuimos como 8 chicas, 10 chicas y me pongo contenta porque me siento más contenida y hasta que descubro otro grupo que es el grupo central que viene de Buenos Aires con una chica que también sintió todo lo mismo pero estamos hablando de 13 años atrás ella en búsqueda de información también crea un grupo que le decimos grupo madre que se llama Trombofilia y Embarazo y es un grupo que hoy en día tiene subgrupos no solamente en Argentina sino también a nivel mundial y somos más de 4.000 mujeres hoy en día ya estamos llegando a las 5.000 y entonces yo me comunico con una de las chicas y le digo, mira soy de Misiones somos 8 o 10 chicas y ella queda sorprendida y me dice wow, nosotros nunca abrimos en Misiones un grupo porque nunca llegábamos a más de 3 chicas y para abrir un grupo tienen que ser más de 10 y entonces quedó sorprendida y bueno así fue que se inició el grupo acá en Misiones más que nada porque ya había otros grupos en realidad ¿Hace cuántos meses estamos hablando más o menos que se creó el grupo en la provincia? Acá en Misiones lo creé como en marzo fue Bueno, contanos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de trombofilia cuáles son sus indicadores si hay diferentes tipos es un trastorno, no es una enfermedad, ¿no es cierto? Exacto La trombofilia, como le dice su palabra trombo viene de coágulos filia significa afición o sea, nuestra sangre tiene afición por los coágulos hipercoagulamos entonces en momentos de desórdenes hormonales como lo es un embarazo nosotras sufrimos en general digamos lo que es el aborto espontáneo la muerte intrauterina de nuestros bebés partos prematuros entonces como vos dijiste la trombofilia no es una enfermedad es un trastorno de la sangre hipercoagulamos y eso nos afecta a la hora de más que nada en las mujeres a la hora de tener un embarazo Bien, y los tipos ahí tenemos adquirida tenemos congénita Sí bueno, existen dos tipos de trombofilia la adquirida que es como le dice la palabra la adquirís en la vida en cualquier momento de la vida y después la genética que es la mía digamos nacés con ya este efecto en tu ADN y bueno lo llevas toda la vida pero en ambas lo que coincide en ambas patologías digamos se puede despertar y puede dormirse por un tiempo va fluctuando digamos por ahí también Sí puedes tener un embarazo por ahí normal y después el segundo embarazo no no llega a término Bien contame a Noelia un poquito bueno en estos últimos meses está bastante debatido o en polémica el tema de la ley de trombofilia para todas las argentinas ¿cómo estamos con respecto a eso? ¿qué avala la ley? hoy en día para hacerte el examen para saber diagnosticar si tenés o no de trastorno tenés que haber pasado por varias pérdidas de embarazo ¿no? bueno la ley ¿a qué apunta? Exactamente bueno estamos en lucha de la ley de trombofilia en Argentina nos quedan poquitos pasos más pero estamos por buen puerto de la mano de Florencia Peña y Fernanda Callejón Fer Callejón es nuestra madrina de grupo que también ha pasado por todo esto que en general las chicas que tenemos trombofilia y que estamos ya en el grupo la mayoría ya hemos sufrido las pérdidas porque justamente es lo que queremos con esta ley que tengamos el diagnóstico a tiempo que es lo que no viene sucediendo en mi caso personal yo me había hecho todos los estudios en noviembre del 2016 y todo me daba perfecto me fui a los mejores doctores y todo me daba bien o sea por cuestión de días no más me quedo embarazada y luego pierdo ese embarazo porque el doctor a mí se le pasó darme el diagnóstico hacerme ese examen y en mi historia clínica yo tenía ya una supuesta pérdida que tampoco por una diligencia médica nadie me supo decir entonces ya tenía ya algo en mi historia clínica como para que el doctor también me lo pida pero se le pasó y y bueno después por no tener mi diagnóstico a tiempo justamente por lo que estamos luchando ahora yo perdí mi embarazo entonces es obviamente un proceso muy difícil y para quien lo vive la muerte de un hijo es lo más terrible que le puede pasar a alguien a una mujer más si lo estás buscando entonces de alguna manera la ley lo que busca también es la posibilidad de un diagnóstico temprano precoz de no tener que pasar quizás por los momentos dolorosos de perder 4, 5, 6 a veces he escuchado hasta 10 embarazos como para que recién te puedan hacer ese examen es un examen de sangre si es sencillo es un examen de sangre no más común como todos sabemos nos habremos hecho de niños un par de exámenes súper sencillo no te afecta en nada y bueno de alguna manera prevenir o tenerlo a tiempo así que no claro bien hablábamos fuera de aire que bueno ustedes tienen dentro del grupo de misiones hay varios subgrupos también en la Argentina y ahí le llaman a los bebés que nacen con mujeres que tienen trombofilia bebés arcoiris contame un poquito eso que la verdad que también creo entender que es un grupo donde se comparten más allá del trastorno que comparten las mujeres historias de vida emociones dudas aquella que perdió y todavía no fue mamá o aquella que fue mamá a pesar de todo que transmite esa cuestión de si se puede de tener fe salir adelante exactamente esa es la función del grupo contenerse tenemos chicas que van donando heparina que son las inyecciones anticoagulantes que se aplican para que los embarazos vayan mejor no es una garantía 100% pero está comprobado digamos que los bebés nacen súper bien con las inyecciones y entonces una chica por ahí ya tuvo su bebé y le sobraron algunas inyecciones y se las dona otra nos ayudamos un montón es un grupo súper contenedor más que nada y como vos decís también hay otro subgrupo de las mamás que tuvieron sus bebés que los llamamos bebés arcoiris que nacen luego de una pérdida como el arcoiris nace después de la tormenta bueno entonces también los llamamos así a estos bebés no es cierto que nacen y como es bueno me contabas que es una ayuda mutua sobre todo contanos un poco como trabajan con el grupo de la filial misiones que vos fuiste una de las impulsoras hoy en día cuantas son se comunican diariamente bueno cuando alguna necesita la parina si está allá en el periodo de la agitación si todas calculo que van por esa cruzada de conseguirla como trabajan con el grupo en misiones ya estamos hablando bueno es la verdad que es maravilloso en misiones somos ahora 22 chicas empezamos a agregar a chicas que están de corrientes del chaco hasta ahora tengo dos chicas nomás que son de Ituzengó el resto son todos misioneras somos 22 chicas y se ayudó mucho en este tiempo a una mamá que no tiene obra social que le está por salir le está por salir y bueno así pasa el tiempo y ella no puede tener sus inyecciones que son carísimas las 10 inyecciones están a 4.800 pesos o sea ronda ese valor imagínate que al mes estamos hablando de casi 15.000 pesos es algo desmesurado digamos para teniendo en cuenta que son 9 meses de gestación desde el día 1 hasta el día la semana 38 39 40 tiene que inyectarse todos los días la parina todos los días todos los días imagínate para una mamá que le falta un día es desesperante entonces la función del grupo es ayudarnos contarnos nuestras historias ya que venimos no es cierto un proceso de duelo muy complicado y a mí me sacó adelante a nivel personal me ayudó un montón un montón se puede ayudar después del dolor por ahí también calculo que son todas historias de resiliencias porque todas las mamás o todas las mujeres como parte del grupo han tenido alguna historia similar pasado por eso o si no han pasado por eso igual ya el miedo la duda de que va a pasar el día que intente ser mamá o quiera buscar un bebé no si exactamente si se puede ayudar después del dolor y es algo que recomiendo porque es algo transformador a nivel personal es tratar de prevenir de que le suceda a otra mujer lo mismo y ver que lo pudiste evitar a tiempo es algo a nivel personal una satisfacción muy grande así que a mí me hace muy feliz poder estar en este grupo poder ser la administradora y llevar adelante y ya saber que pudimos ayudar tantas mujeres y tienen contacto diario bueno vos que sos una de las administradoras tenés contacto diario con el grupo madre que me decías que es de buenos aires desde información desde bueno participar en los programas también de televisión y lo que hablábamos hoy en día de la importancia de la información la información es poder la información para prevenir para concientizar para diagnosticar a tiempo si los grupos estamos todos conectadas cuando como te decía al comienzo yo me uní a ellas y estamos todas conectadas ahora estábamos haciendo una campaña donde cada una tiene que poner su fotito y contar qué tipo de traumofilia tiene su edad de dónde es para que a modo de difundir porque queremos que esto se sepa que llegue a todos los rincones con el único objetivo de ayudar y de prevenir que esto siga sucediendo de evitar más dolor entiendo contanos Noelia un poquito bueno este trastorno que hablabas hoy de la tromofilia tiene tratamiento depende también de la patología cada mujer o cada persona es un tratamiento quizá más genérico si tiene tiene un tratamiento pero eso varía depende de lo que tu diagnóstico lo que el doctor te indique porque a algunas chicas se le da una aspirineta por día a otras chicas las inyecciones de clexanes yo por ejemplo tengo genética no estoy embarazada y estoy inyectándome me lo dio mi doctor así de esta forma y por ahí se piensa que solamente cuando estás embarazada hay que inyectarte los doctores te indican el tratamiento según tu patología incluso hay chicas que no solamente tienen tromofilia también sumado a eso tienen otras patologías otras enfermedades endometrosis por ejemplo y tiene que ver por ahí también con la alimentación saludable calculo que al estar relacionado con la coagulación de la sangre por ahí te indican tener una vida un poco más activa a nivel deporte una vida sana no fumar no beber en exceso de días alcohólicas debe tener también relación con eso si fumar determinadamente prohibido fumar es malísimo para quienes tenemos este trastorno si totalmente la alimentación saludable día a día es fundamental hacer ejercicio para que tu sangre circule son muchos los puntos que tenés que mejorar digamos en tu vida diaria bueno ya contanos donde podemos encontrarte vos que sos la administradora del grupo de las chicas de misiones y también si querés contar que hay el grupo madre o otros sitios donde si bien el grupo es más cerrado que va vinculado a las mujeres con el trastorno también hay otros sitios donde cualquiera puede informarse cualquiera puede entrar a ver la información que hay la difusión bueno contanos los puntos de encuentro en internet sobre todo bueno yo más que nada le quiero invitar a las chicas de misiones al grupo lo buscan en facebook trombofilia y embarazo misiones también me pueden agregar las chicas de corrientes del chaco y la página central sería trombofilia y embarazo también en facebook trombofilia y embarazo comunidad y después en internet si lo googlean lo pueden poner como www.trombofiliaeembarazo.org ok